¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no vas segundo, porque el mazo de Kaiju depende de que el oponente tenga algún monstruo en el campo Entonces es bastante complicado que en ese caso de que no lo tengas no salgas mal parado Y para continuar, el otro problema que presenta el arquetipo, y es un problema también bastante grande Es que los Kaiju funcionan, o sea, tienen efectos basándose en los contadores que tienes en el campo Entonces quitando contadores del campo pueden aplicar un efecto Hay algunos Kaijus que presentan unos efectos bastante mediocres Como son por ejemplo el Raiden, que simplemente te planta una ficha O como es por ejemplo este que estamos viendo ahora, el Thunder King Que simplemente hace 3 ataques y ya está Pero sí que es cierto que hay otros Kaijus que son bastante molestos Como es Comungus, que por ejemplo puede limitarte a la invocación especial O por ejemplo Gameciel, que es un negador muy bueno Esto implica que si le pones esos Kaijus al oponente Y hay contadores en el campo Él puede utilizar esos efectos en tu contra Y esto es un efecto que es bastante perjudicial Entonces he intentado enfocar la build tanto en solucionar el problema de ir segundo Como en evitar este problema con los efectos Y al final pues he ido con una build que sí que es cierto Eso ya os lo adelanto, es un poquito cara, un poquito bastante Pero mucho más funcional de lo que me pensaba para ser un Kaiju Pero antes de comenzar con la build, recordaros que abajo en la descripción Tendréis el enlace de miembros premium por si queréis apoyar el canal económicamente Y el botón de unirse al lado de suscripción que cumple con la misma función Comenzando con la build, pues bueno, vamos a analizar un poquito esta build de los Kaiju Para empezar vamos a llevar del apartado de los Kaiju Triple del Jizukiru junto con uno del Thunder King Vamos a llevar estos porque son los que más ataque tienen 3.300 Y vamos a llevarlos en este ratio por una sencilla razón El Jizukiru tiene un efecto de control muy interesante Entonces nos va a gustar plantarlo en nuestro campo Para tener ese control y esa capacidad de OTK Y este Thunder King está bien Ya que quitando 3 contadores puede realizar 3 ataques a monstruos del oponente Entonces puede venirnos bien para hacer un OTK Aunque sí que es cierto que en caso de tener que dejarle uno de estos poderosos al oponente Te interesa más dejarle el Thunder King porque no le puede sacar mucho provecho Muchas veces suelo bajar este simplemente para rematar al oponente Cuando sé que pueda hacerlo Pero la mayor parte de las veces me dejo el Jizukiru por el efecto de control Poco más Llegaremos también a uno del Dogoran Dogoran es el de 3.000 No está nada mal ofensivamente Y luego el efecto que tiene también está bastante bien Ya que quitando contadores remueve los monstruos del campo al oponente Entonces puede ser un efecto muy muy interesante Es un efecto de destrucción ¿Vale? O sea destruye todos los monstruos del oponente Como una especie de Raigeki Entonces es bastante interesante El problema que tiene este Dogoran es que plantarlo al oponente puede ser muy arriesgado Sí que es cierto que dentro de esta build, como ya os comento Ese efecto ya lo veremos después Lo paliamos Es decir, evitamos que nos pueda activar los efectos de los Kaiju Para que no nos molesten Pero no es uno que suele dar al oponente como tal Llegaremos también triple de Gadarla Gadarla no está mal La representación de Mothra en este arquetipo Y uno de mis Kaijus favoritos Y la verdad es que bastante bueno El efecto que tiene ayuda muchísimo al OTK Sí que es cierto que es una carta que vamos a plantarle mucho al oponente Ya que sí que es cierto que en tema de ataque 2700 no está mal Pero su efecto no es tan tan bueno Pero puede ser bastante molesto Ya que el efecto que tiene es que parte a la mitad Hace el ataque de todos los monstruos en el campo excepto el suyo Quitando tres contadores Entonces como lo puede hacer también el turno al oponente El oponente nos lo puede jugar en nuestra contra para evitarnos un OTK Y eso puede ser algo molesto Sí que es cierto que no es tan molesto Quizás como el hecho de que bueno Nos pueda guardar el campo y demás Pero puede ser una carta algo peligrosa Aún así es bastante interesante Muchas veces lo sueles bajar tú Precisamente para ese efecto de... Para poder hacer el OTK Y no está nada mal Y ahora hemos doble del Gameciel Lo que sería Gamera Pues bastante interesante Y la verdad una carta que se puede jugar también mucho Se ha jugado mucho dentro y fuera de cualquier mazo Kaiju ¿Para qué sirve esta carta? Bueno para empezar es el Kaiju más débil en tema de ataque Su estadística de ataque es de 2200 Y eso le hace muy muy frágil Por lo cual está bastante bien para plantar solo al oponente Y ojo cuidado eh Sí que es cierto que hay que plantarlo con cabeza Pero para plantar solo al oponente para poder hacerle un OTK Esto está bastante bien Para continuar su efecto de control es muy bueno Y entonces te lo puedes incluso plantar a ti mismo Dependiendo de lo que tenga el oponente en campo ¿Por qué? Porque es un negado Quitando los contadores cuando el oponente activa una carta de efecto Puedes negar ese efecto de la carta Y desterrarla Y ese efecto es muy interesante Porque para empezar no es una destrucción Es un destierro Y eso es un control muy bueno Y te sirve como una respuesta para muchísimos efectos Entonces esto tenemos que andar con ojo Porque si se lo plantamos al oponente Y tenemos contadores de Kaiju en el campo Nos puede activar este efecto en contra Sí que es cierto que podemos responder a él Pero es bastante peligroso Y sobre todo es muy bueno Pero a la vez muy peligroso Porque no es un efecto de once per turn Es decir Cuando el oponente activa un efecto O una carta Puedes activar este efecto Siempre que haya contadores Kaiju Lo que implica Que si tú tienes por ejemplo Cinco contadores en el campo El oponente puede llegar a negarte dos efectos Y esto es muy muy peligroso Por eso os comento Que es una buena carta Para plantarle al oponente Pero hay que andarse con mucho ojo Vamos a llevar después Doble del Radiant de Multidimensional Kaiju Este quizás es el que más le invocas al oponente Es interesante también para ti Porque es un generador de fichas Te pone una token Entonces no está mal Para poder hacer algún link y tal Pero es muy bueno sobre todo Cuando tienes al Thundercine en mano Porque lo que puedes hacer Es plantarle ese Raiden al oponente Y si activa el efecto Tiene dos monstruos Por lo cual con el Thundercine Puedes pegar hasta tres veces Lo cual pues bueno No está mal para poder hacer un OTK Más fácilmente Llevamos dos porque Precisamente por eso Es interesante para plantártelo tú En tu campo Y poder poner las fichas Y hacer link y demás Si no para plantárselo al oponente Y simplemente hacerlo un OTK Entonces es bastante más seguro de jugar Y por último vamos a llevar un Comungus El segundo de los Kaiju más débiles Pero sí que es cierto Que con un efecto también bastante interesante 2400 de ataque No es mucho la verdad Por lo cual pues de nuevo Puedes plantárselo al oponente Y pegarle y destruirle Pero sí que es cierto Que tiene un efecto un poco molesto Y es que cuando invocas normal o especial Bueno cuando el oponente invoca normal o especial Uno más monstruos Quitas dos contadores Kaiju de cualquier lado del campo Y hasta el final del siguiente turno Esos monstruos no pueden atacar Ni activar efectos Entonces esto puede ser muy muy peligroso Para nuestros propios monstruos Si de plan no hemos estado al oponente Entonces hay que andarse un poquito con ojo Con esta carta De nuevo Vamos a llevar precisamente el hábil Para evitar este tipo de efectos Y evitarnos este problema Pero aún así hay que jugarlo un poquito con cabeza Después vamos a llevar Esto sería toda la parte del Kaiju Después vamos a llevar Todo lo que serían los Engines Para poder solucionar El primer problema Que mencioné al principio del vídeo Que es el hecho de jugar primeros ¿Cómo vamos a solucionar este problema De jugar primeros? Bueno de nuevo El mazo de Kaiju El problema que tiene Es que no puede jugar primero Y digo No puede Porque es que es imposible Ya que los Kaijus Básicamente la invocación que tienen Y es la jugabilidad que tienen Que es generar una batalla de Kaijus Es decir Un monstruo contra otro Batallar y demás Es sacrificar un monstruo al oponente No lo he explicado al principio del vídeo Porque bueno Muchos ya sabéis Cómo funcionan los Kaijus Pero es sacrificar un monstruo al oponente Y Mencionar también que este sacrificio Es por costo No por efecto ¿Qué implica esto? Nibiru por ejemplo Es un efecto O sea sacrificar por efecto Por lo cual Te pueden negar un Nibiru Pero esto no Porque simplemente es por costo Es decir Le sacrificas al monstruo Ya está No puede encadenar nada No activa cadena No puede responderte De ninguna manera Entonces Está bastante bien Precisamente por eso Lo que puede hacer es Responderte a su invocación Es decir Cuando ya se ha invocado Pues puede negarte la invocación O puede tirarte un botón Cualquier tipo de cosa del estilo Pero si no No Y el hecho Es que Este O sea no se puede negar este efecto Quiero decir El hecho es que Esto implica que el oponente Tiene que tener un monstruo en campo Cuando el oponente Ya tiene un Kaiju en campo Tú puedes plantarte tu Kaiju en tu campo Entonces es como Convocar a los monstruos Para que inician la batalla Esa es como la jugabilidad básica Que tiene el mazo Entonces Como ya os digo Esto es Hard Going Second Es decir Si el oponente no tiene un monstruo No puedes jugar tus Kaijus Entonces Este problema es bastante serio Ya que lo que implica Es que Si pierdes la tirada de moneda O tirada de dado O con lo que inicias un duelo O Estás en un match Y te toca Como has ganado El oponente elige En qué posición vas a ir Pues obviamente va a elegir segundo Y esto implica que Vas a perder un turno Y estás muy expuesto A que el oponente te haga 1TK Por lo cual Para solucionar este problema La mejor manera Que se me ha ocurrido Y la verdad La más sólida que he encontrado Es Dragun Es cierto Es una carta muy cara Pero es que le da una potencia Brutal al mazo Para precisamente eso Ir primero Y suplir El problema que nos presentan Los Kaijus De que nos puedan activar algo Cuando tengamos los contadores Entonces Dragun es que es lo mejor Que puedes jugar dentro del mazo ¿Por qué? Porque para empezar Se nos va a convertir en un monstruo De 4000 De 5000 Entonces fomentamos más La mecánica que tiene el arquetipo De plantar un boss monster Con el que matar a ese Kaiju Que le hemos plantado al oponente Entonces eso está genial Para continuar Nos permite jugar primeros Muy fácilmente Porque podemos plantar Ese dragun En primer turno Y ya tenemos un boss monster Muy bueno en campo Con una negación Entonces podemos luego Dejarle paso al oponente Para poder negarle algo Y luego en el siguiente turno Jugar con todos los Kaijus Y barrerle campo Y luego además Tiene el efecto de destrucción De dragun Por lo cual podemos romperle Ese Kaiju que le hemos invocado Entonces Prácticamente me parece La carta perfecta Que soportean muy bien La estrategia de los Kaijus Y es con lo que vamos a jugar La otra opción Que vamos a llevar No es tan sólida Pero sí que está bastante bien Pero esta la jugamos Más yendo segundo Es Bambolizing Gossip Shadow Esto lo vamos a llevar Simplemente Para evitar esos efectos De los Kaijus Porque en el momento Que el oponente Nos activa el efecto De un Kaijus Encadenaremos con este Bambolizing Y vamos a quitar Los contadores del campo Pero vamos a cambiar El efecto de ese Kaiju Con el efecto del Bambolizing A robar cartas Entonces Eso está también bastante bien Y son prácticamente Las maneras con las que vamos a Poder suplir Los problemas que presenta el mazo Entonces ¿Cómo vamos a jugar con esto? Bueno Pues para poder jugar el dragun Lo primero que tenemos que plantar En campo es Verte Anaconda Para ello llevo Dos engines Dos engines Muy sólidos El primero Y digo muy sólidos Porque son fáciles de buscar Y es muy fácil recurrir a ellos El primero es un engine Que he metido de Tour Guide ¿Vale? Vamos a llevar triple Tour Guide From the Underworld Junto con un Farfa ¿Para qué? Este sobre todo es un engine Que viene muy bien Porque te permite Tanto jugar primero Con este dragun Como poder jugar con Bambolizing Porque son niveles 3 ambos Entonces Lo que vamos a hacer es Invocar con Tour Guide A Farfa O con Tour Guide Otra Tour Guide Por lo cual ya tenemos Dos monstruos Para hacer el Exit Del Bambolizing O si no también Dos monstruos Para hacer la Verte Anaconda He elegido el Farfa Por una sencilla razón Porque después Cuando has bajado Ese Bambolizing Si coge el oponente Y activa el efecto del Kaiju Tú activas el efecto del Bambolizing Para cambiar ese efecto Por robar una carta Entonces como has descartado El Farfa Y el Farfa va al cementerio Activa su efecto Y destierras Un monstruo en el campo El oponente Por lo cual Le destierras el Kaiju Que le has invocado ¿Qué hace esto? Que ya no tenga un Kaiju El oponente Por lo cual Como tú si vas a tener uno Puedes plantarle un segundo Kaiju Al oponente en su campo Porque cada jugador Solo puede controlar un Kaiju Y eso es muy importante Por lo cual Vas a hacerle Kaiju Dos veces gracias a esta carta Si que es cierto Que luego ese Kaiju Va a volver al campo Pero no es mucho problema Porque podemos llegar A anularlo de otras muchas maneras O podemos prácticamente Acabar el duelo Entonces está bastante bien Llamo solo un Farfa Por una sencilla razón No es obligatorio No es core Esto es algo situacional Si vas segundo Lo bajas Obviamente Si vas primero Pues no es tan necesario Por lo cual Como una Tour Guide Puede llamar a otra Tour Guide Vamos a llevar triple E1 El segundo engine Que vamos a llevar Para esta Predaplan Verde Anaconda Es un soporte Muy muy interesante Porque de nuevo Es un soporte De una carta Y es muy sólido Porque es muy boscable Ya que Simplemente necesita Una carta Y vamos a llevar Nueve copias Y es Evil Twin ¿Por qué? Porque en el momento Que invoquemos Una de las Evil Twin Como no vamos a controlar Monstruos Nos va a invocar A su gemela Es decir Kishikil nos va a invocar A Laila Y Laila nos va a invocar A Kishikil Entonces vamos a llevar Esto por una sencilla razón Porque Kishikil va a llamarnos A Laila Laila va a llamarnos A Kishikil Vamos a tener dos monstruos Por lo cual Hacemos la Berta Anaconda Y empezamos a hacer El combo con Dragoon Esto está muy bien Porque es un engine Bastante sólido Ya que al ser monstruos Ciber Shop Vamos a poder buscarlos Con Signed Mining Entonces esto No nos va a traer Problema alguno Porque es como llevar Nueve copias De esos monstruos Ya que Da igual la que añadamos A mano O la que robemos Eso nos va a generar Una Berta Anaconda en campo Entonces está bastante bien Y además Como vamos a llevar Esa Signed Mining Nos va a combar bastante Ya que El Interacted Kaiju Slumber Que lo veremos después Nos permite buscar Si está en cementerio Entonces podemos Incluso descartarlo Entonces no está mal De nuevo Esto lo vamos a llevar Simplemente para la Berta Anaconda Y como vamos a hacerlo En primer turno No vamos a tener campo Entonces van a activar Estos efectos Entonces no está mal Vamos a jugarlos para eso Después vamos a llevar Triple Asbloss On Joes Sprint Como Hand Trap Simplemente para controlar Y por último El Red Ice Black Dragon Y el Dark Magician Para la invocación Del dragón Poco más En el apartado De cartas mágicas Para empezar Vamos a llevar Triple Interrupted Kaiju Slumber Una carta bestial Dentro del mazo Pero que sí que es cierto Que es muy frágil El efecto que tiene Es un efecto de Dark Hole Es decir Barremos ambos campos Para luego invocar Un Kaiju en cada lado Del campo Uno en el del oponente Y otro en el tuyo Entonces es como que Iniciamos esa batalla Este efecto está muy bien Pero sí que es cierto Que es muy peligroso Porque como te permite invocar Y además por su segundo efecto Te permite buscar Puedes tirarle As a esta carta Entonces el oponente Obviamente nos la puede negar Para ello pues vamos a llevar Cartas como por ejemplo Ese Bamboo Slazing Gossip Shadow Que obviamente Pues puedes activar Ese efecto del Bamboo Slazing Y cambias el efecto De la Hantra para robar Entonces evitas Que te detiren un As A este Interrupted Kaiju Slumber Luego si no Con el Bite of the Grave También es la otra opción El segundo efecto que tiene Y es muy interesante Es que cuando está en el cementerio Excepto el turno Que lo has mandado allí Puedes desterrarla Para añadirte Del decalabano Un monstruo Kaiju Por lo cual nos está buscando Un Kaiju Para poder luego Hacer todo el combo Con el oponente De quitarle uno de sus monstruos Hacer las negaciones Y demás Entonces es una carta Bastante buena Y ahora vamos después Triple Litoral Kyohtou Kyohtou Waterfront Es la carta más rota Que tiene el arquetipo De Kaiju Es una carta que es absurda Y es la carta de campo Y es core para el deck ¿Por qué? Cada vez que una carta Es mandada del campo Al cementerio Ya sea monstruo Mágica o trampa Te pone un contador Kaiju Cuando tienes Hasta un máximo de 5 Cuando tienes 3 o más contadores Te puedes añadir un Kaiju Del decalabano Entonces es un buscador genérico Y si te la van a destruir Quitas un contador Kaiju Esto está muy bien Porque siempre y cuando Tenga un contador Esta carta va a ser indestructible Ya que si te tiran Un back removal Por ejemplo A no ser bueno Claro que te tiran Un Cosmic Cyclone O algo así Pero por ejemplo Un Twin Twister O un MST Por ejemplo Te va a quitar un contador Y te va a poner uno Cuando esa carta vaya al cementerio Entonces está bastante bien Aparte es un buscador muy bueno Y esto es la piscina De contadores Que vamos a tener Para hacerle efecto A los Kaijus De nuevo Como los Kaijus Activan el efecto Quitando contadores De cualquier lado del campo El oponente puede beneficiarse También de esto Con el Kaiju Que tú le hayas plantado Por eso hay que jugar Un poquito con cabeza Para buscarla Vamos a llevar Obviamente una terraformación Carta de campo Que tenemos que buscar Obligatoria Pues terraformación Mejor target Vamos a llevar después Triple Signing Mining Simplemente para recurrir A ese efecto De la Kishikil Y de la Laila Para hacer ese Enjain Para bajarnos Berta Anaconda Vamos a poder descartar Como os comentaba Descartando una carta Podemos descartar Ese Interrupted Kaiju Slumber Y en el siguiente turno Vamos a poder buscar con él Entonces no está nada mal Porque yendo primeros Vamos a hacer este combo Y ya tenemos luego En el cementerio El Kaiju Slumber Para poder en el turno 2 Desterrarlo Y buscarnos un Kaiju Y iniciar todo el combo De los Kaijus Entonces no está nada mal Vamos a llevar después Red Ice Fusion Para hacer el dragón Junto con Magical Ice Fusion Esta carta nos va a venir muy bien Porque vamos a aprovechar La segunda Berta Anaconda O la primera Si no nos la han barrido Para hacer un segundo dragón Ya que vamos a desterrar A ese Dark Magician Y a ese Red Ice Para bajar un segundo dragón Entonces ya tenemos Un campo bestial Solo con esos monstruos Para hacer todo el combo de OTK Porque es un mazo Que se enfoca en la battle Vamos a llevar Harpys Ferdaster Esto lo vamos a llevar Para barrer todo el back row Y poder pegar tranquilamente El mazo Como es un Hard Goinsé Con mucha gente Juega Lightning Storm Y no me parece La mejor opción Por varias razones La primera El mazo ya es bastante caro Llevando Dragun Entonces meter Lightning Storm Me parece todavía más caro Y es encarecer una build Que no lo merece tanto Vale O sea quiero decir No es mal deck Pero no vas a invertir tanto Para este mazo Entonces es una pérdida de recursos Para continuar El primer problema Que tiene el mazo Y ya lo hemos hablado Al principio del vídeo Es que es un Hard Goinsé Entonces está muy bien Porque esa carta Es precisamente para ir segundos Pero no te ayuda en nada Para ir primero Esta carta tampoco Pero te rige un espacio La Lightning Storm Te rige tres Entonces es una tontería Gastar tres huecos En una carta Que no te va a ayudar A poder jugar en primer turno Por eso al final Le acabo metiendo esto Porque al final de cuentas Pues tampoco Hay muchos mazos Que dejen un excesivo back row Entonces no tienes Mucho problema con ello Ya haremos Colette by the Grey Para evitarnos las Huntras De nuevo As Blossom Es una carta muy muy molesta Para ese Interactive Kaiju Slumber Entonces para evitarlo Skull Meister También por ejemplo Puede ser bastante perjudicial Para poder controlarlo un poquito Entonces no está mal Y por último Vamos a llevar una Instant Fusion Por una sencilla razón De nuevo Si por ejemplo Nos tiran una As Blossom Pero esta vez no al Interactive Kaiju Slumber Sino por ejemplo A Layla o Kisikil Si tenemos esto en mano La vamos a poder invocar Y nos invocamos por ejemplo A este Zousan O a este Millennium Y ya tenemos los dos monstruos Para hacer Berta Anaconda Entonces no tenemos problema con ello Está bastante bien para eso Luego si no hay dos segundos También es una muy buena carta Porque te plantas A este Millennium O a este Zousan Después de haberle puesto Un Kaiju al oponente Y se lo robas Entonces El oponente ya no tiene un Kaiju Puedes bajarle tu otro Kaiju Transformas este Zousan En un Anima Y vuelves a robarle Ese Kaiju al oponente Y puedes volver a hacer Un tercer Kaiju Entonces es un combo Muy cerdo Muy interesante Con el que vas a estar Minándole recursos al oponente Así que no está nada mal Después En el apartado del Extra Vamos a llevar de primeras Doble Dragoon Indispensable Como ya os digo Vamos a jugar dos Por la sencilla razón De que uno lo vamos a dejar Con la Radice Fusion El segundo con la Magical Ice Y es el control Más tocho Que podemos jugar Dentro de este mazo Y es que le ayuda muchísimo Es un Boss Monster Que puede pegar muchísimo Y muy fuerte Contra los Kaiju Que nos va a controlar Los efectos de los Kaiju Que puede destruirnos los Kaiju Y que nos permite ir primeros Entonces está cumpliendo Todos los requisitos Que el mazo necesita Es una inversión Muy cara para este mazo Pero sí que es cierto Que lo podéis luego utilizar En otros decks Entonces está bastante guay Vamos a llevar también Ese Millennium Que está muy bien Por una sencilla razón Porque nos evita también Las Huntraps Entonces Podéis jugar Este Instant Fusion Bajáis este Millennium Podéis hacer todo el combo Sin que el oponente Nos vaya a tirar una Huntraps Porque vais a poder robarle Un monstruo al oponente Entonces Tiene que elegir Si perder un monstruo O tirar una Huntraps Y si no Podéis simplemente Bajar este monstruo Y tirar un Interrupted Kaiju Slammer Si el oponente Activa unas Blossom Para evitar ese Interrupted Vas a robarle un monstruo Al oponente Si no la activa Vas a barrer campo Y plantar los Kaiju Entonces es una manera De poner al oponente Entre la espada y la pared Porque así le obligas A que haga una cosa u otra Pero siempre vas a ir perdiendo Entonces eso está muy bien Y ahora vemos el Zousan Lo que os comentaba Y en dos segundos Plantas un Kaiju al oponente Te bajas tú tu Kaiju Activas a Instant Fusion Te bajas ese Zousan Robas ese Kaiju Bajas un segundo Kaiju Cambias ese Zousan Por Relinquish Anima Obviamente Donde esté apuntando A ese Kaiju Robas ese segundo Kaiju Vuelves a hacer un tercer Kaiju Es un combo ridículo Muy molesto Para minarle los recursos Al oponente De Steve Vamos a llevar ese Pambulais 5 Shipsado Lo que os comentaba Esto nos va a permitir Cambiar el efecto De los Kaijus Por efecto de robar Entonces es como una Negación de efecto Está muy bien Porque sí que es cierto Que por ejemplo Contra Gamesiel Es un problema Porque como no es Una vez por turno Si tienes 5 contadores Puede negarte dos veces Entonces ojo con eso Si obviamente Tenéis a Dragon y esto En campo El oponente pues Va a perder el efecto Siempre Entonces Es bastante bueno Pero ojo con eso Con Gamesiel Es bastante perjudicial Pero Contra Comungus Contra Radiant Contra Galarla Contra esos No tenéis mucho problema Porque la verdad es que Por ejemplo Comungus Como se hace solamente Cuando invocas Puedes anular ese efecto Y no va a poder Encadenarte con un segundo efecto Comungus Porque no has invocado más Entonces está bastante bien Te da poder de robo Te da una negación Evitamos el segundo problema Que tiene el propio mazo de Kaiju Que es la ventaja Que le puedes dar al oponente Con ese Kaiju Entonces no está mal Apartado de Link Bueno Para empezar yo he llevado Una Underworld Goddess Of The Closed World La diosa del mundo cerrado Me gusta bastante Por una sencilla razón La carta funciona Con el estilo del mazo Ya que Cuando vayas a hacer Link Puedes utilizar un monstruo al oponente Entonces esto implica Que puedes coger Bajarle un Kaiju al oponente Y luego utilizar este Kaiju Para la invocación de esta carta Y de nuevo Es utilizar un material El oponente no puede Encadenarte nada A ese efecto Entonces El Kaiju no puede Activar su efecto Si no puedes utilizar Otro monstruo al oponente Por lo cual no está mal Sí que es cierto Que hacer esto es muy complicado Porque casi nunca Vas a tener Los materiales necesarios Muy pocas veces La bajas Pero es interesante Si no tenéis para ella Lo que podéis hacer Es meter cualquier sustitutivo Por ejemplo También está muy bien Un Chenet Abomination Que lo veis en el apartado de opciones Podéis meter Burrell Sword Podéis meter Apolusa Lo que queráis Pero yo he prefirido esto Porque va con la mecánica del deck De nuevo Hay muy pocas veces Que la bajes Pero a veces Está graciosa Después Como es un mazo Que se enfoca mucho En la battle Vamos a fortalecer Esa mecánica Con un Magnite Crusade Abra Max Lo vamos a bajar De nuevo Muy pocas veces Pero cuando cae Está muy bien Y lo vamos a utilizar Para barrar ese Kaiju Al oponente Poco más Vamos a llevar también Un Black Luster Soldier De nuevo También muy caro Pero podéis sustituirlo Por lo que queráis Simplemente es porque Como los Kaijus Tienen nivel alto Como todos son nivel 7 o superior Vamos a fortalecer Todavía más esta carta Entonces si utilizamos Un Kaiju Para bajar esto Que lo podéis hacer Por ejemplo Con Tour Guide Farfa Y un Kaiju Va a tener todo El efecto de control Vais a poder desterrar El Kaiju al oponente Va a tener también Su efecto de defensa Y el Farfa Te permite desterrar Entonces no viene nada mal El Link 3 Se puede llegar a bajar Fácilmente dentro del mazo El Link 4 y el 5 Ya es cuando traen Un poquito más de problema Pero esta carta Viene bastante bien De nuevo Si no la tenéis Pues podéis meter Cualquier otra cosa Nightmare Unicorn Bastante bueno Te hace efecto de Compulsory Le haces Compulsory Al Kaiju al oponente Si que es cierto Que no te lo devuelve a mano Lo barajas al deck Pero de nuevo Puedes luego plantarle Un segundo Kaiju Entonces no está mal Vamos a llevar Doble Berta Anaconda Indispensable para el combo Nunca Casi nunca te va a aguantar La primera Para luego hacer Magical Ice Fusion Para el segundo dragón Entonces te haces la segunda Está muy bien Te permite jugar primero Bajándote ese dragón Poco más Vamos a llevar Una IP más Kerena Simplemente Porque si no podemos Acceder a Berta Anaconda Y vamos a dejar más materiales Te puede venir bien Para hacer Ese Nightmare Unicorn Para hacer por ejemplo Ese Abramax Entonces está bien El mejor Link 2 Que vais a poder jugar Y el más tocho Es Akashic Magician Ya que el efecto Compulsory Viene muy bien Con la estrategia Kaiju Ya que lo que haces es Kaiju al oponente Kaiju en tu campo Bajas esto Haces Compulsory Al Kaiju que las planta Al oponente Te vuelve a la mano Vuelves a hacer otro Kaiju Entonces está bastante bien Para ir barriendo campo Y después de Link 1 De nuevo Relinquish Anima Para todo ese combo Que ya os he comentado Un par de veces Con el Zousan Para robar Kaijus Al oponente Y estarle barriendo el campo Constantemente Para hacer eso Si que es cierto Que necesitas varios Kaijus En mano Y una Link Spider Esto es simplemente Para cambiar la ficha Del Radiant Por un monstruo de efecto Para poder hacer El Abramax Para poder hacer El Black Luce de Soldier Para hacer cualquier cosa ¿Vale? Poco más Esto sería todo El apartado del extra Y del main deck de Kaiju ¿Opciones que podéis jugar? Pues hay bastantes Y las que os propongo Son pocas realmente Hay algunas que se me han ocurrido Bueno que se me ocurrieron Que no los he puesto Pero os las menciono Para empezar Farfa podéis jugar dos copias Tres me parece un exceso Pero dos no estaría mal El Pancratops También está bastante bien Porque lo podéis invocar Bajáis los Kaijus Podéis romper el Kaiju El oponente Entonces son buenas opciones Para el apartado del monstruo Apartado de mágicas Si queréis jugar algo más puro Kaiju Y queréis generar más contadores En campo de Kaiju Files Está bien Es para lo único que sirve realmente Como piscina de contadores Para tener más contadores Para negación Pero me parece un poco arriesgado Porque con el Kitoou Ya generas cinco Que no está mal Y generar muchos contadores Permite que también El oponente pueda activar Esos efectos Si no tienes la negación correcta Entonces puede ser perjudicial El Lightning Storm Como os comentaba Yo esto lo llevaría de side Para sidear En caso de que podamos jugar segundos Sideas y así puedes barrer campo Puedes barrer todo lo que quieras Y puedes hacer combo Entonces es para lo único Que lo llevaría No para otra cosa Monster Ribbon Puede ser bastante bueno E Infinity Impermanent Si queréis algo más de control Pero el mazo ya funciona muy bien Tal cual está Para paliar Ese por ejemplo Adiós al mundo cerrado O algún Link 4 Y demás Un Generate Abomination Es la mejor opción Porque te permite varias destrucciones Esto Combado sobre todo Con el Dogoran Está genial Porque el momento que Dogoran Destruye Activa el efecto de esto Y destruyes más En la End Phase Destruyes Entonces puedes romperle El Kayu al oponente Entonces está bastante bien Es una muy buena opción Y además es muy muy económica Y por último Si queréis meter algún Link 2 También bastante bueno Aunque sí que es cierto Que no es la mejor opción Ni de lejos Pero funciona bien Nightmare Fenix Simplemente por un poquito de barro Poco más Realmente El mazo tal cual está Funciona muy muy bien Para lo que es el mazo puro Kayu Pero son opciones Que podéis implementar Y nada más Este sería el mazo puro Kayu Que os traigo Por esta petición semana Me ha costado bastante Hacer el mazo En el sentido de que Bueno En el momento en el que Ya he enfocado los puntos claves Que sí que es cierto Que era algo fácil De identificar entre los Kayus Ha sido darle muchas vueltas Para encontrar Engines Que puedan llegarme A hacer lo que quería Pero sí que es cierto Que identificar el problema Y la solución Fue algo bastante rápido Y creo que Se pueden hacer de muchas maneras Opciones que podéis llevar Simplemente necesitéis Dos monstruos Para bajar la Berta Anaconda Otro engen que podéis llevar Es por ejemplo Rescue Cat Con monstruos bestia Y podéis enfocarlo En lugar Por ejemplo Un engen que yo llevaría Triple Rescue Cat Con por ejemplo El Xaver Arbellum O el Xaver Dark Soul Y metes un poquito De Xaver Y permite buscar O también por ejemplo Con el Crusadia Leo Me parece que se llama Entonces puedes hacer Tanto el Steed D3 De ese Bambula Y sin Gossip Shadow Como por ejemplo La Berta Anaconda Y sería pues en lugar De jugar Tour Guide Y Farfa Por ejemplo Lo que pasa es que sí que es cierto Que ese Enjin Te requiere de más huecos Si no tenéis por ejemplo Para la Slide Twin Es otra opción Aunque sí que es cierto Que el Light Twin Es que está muy bien Porque es muy sólido Porque te permite buscar Con Sane and Mining Y si no Pues con cualquiera De las Slide Twin Ya empiezas a hacer todo el combo Pero son otras opciones Realmente lo único Que necesitáis Es el Enjin Kaiju Que es el Slumber El Kyoto Y lo que veis Yo no modificaría mucho Los números de los Kaijus Porque realmente Meter más Kaijus Es meter Bricks Porque la única jugabilidad Que presentan los Kaijus Es uno y otro Y si no vais a llevar Cartas que niegan los efectos Para que podáis plantar Más Kaijus en el campo Es inútil Entonces Es un poco problemático Lo otro es simplemente Buscar Engines Que te permitan bajar Dos monstruos de efecto Para hacer verte Anaconda Y si son dos monstruos de efecto De nivel 3 Mucho mejor Porque encima Puedes aprovecharlo Para el Bamboo Lysin Y poco más Realmente es un poquito En lo que se enfocaría Esa build pura Y nada chicos Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo A darle like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Compartidlo Recordad que abajo en la descripción Tendréis el enlace Para descargar el deck Que juega directamente en Yuviopro Recordad también Que tendréis el enlace Miembros Premium Por si queréis apoyar El canal económicamente El botón unizado De suscripción Que cumple con la misma función Recordaros que si os hacéis Jonning O segundo del canal Vuestras peticiones Aparecerán a la votación semanal Para que podáis elegirlas Como ha sido el caso Esta de los Kaiju Que ahora me parece Que entrará Os Sig Samurai O Dinomist No me acuerdo Cual tenía apuntada Pero bueno Entrarán esas ahora mismo De algunos de vosotros Que me habéis pedido Y poco más Con esto no mucho más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao Chau 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 Chau